Bien, saludos a todos. Quiero mostrarles cómo poder utilizar una de las nuevas funciones del iMovie, quien en su actualización permite ya integrar efecto de pantalla verde o pantalla azul. En este caso, lo que primero tenemos que hacer es verificar que tengamos la actualización del iMovie. En este caso, lo acabo de descargar. Y aquí entre las versiones ya nos comenta que en la versión 2.27 ya está lo de transformar tus videos utilizando el nuevo efecto de pantalla verde. Entonces, en este caso, vamos a entrar en el iMovie. Este es un proyecto que estuve probando antes de. Y vamos a empezar de cero. En este caso, comenzamos con un proyecto de película. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un fondo. Vamos a darle a crear película, que nos va a dar la base. Este fondo, al que yo voy a llamar la base, es el que nos va a dar el background para poder trabajar el video. Entonces, ¿qué son las cosas que yo necesito? Necesito un fondo que puede ser una imagen. En este caso, yo he preferido utilizar un video. Y necesitamos otra escena del objeto o la persona que está en el fondo con el verde o con el azul. Vale comentar que no es indispensable que sea un fondo así perfecto. O sea, sirve si está sin sombras ni arrugas. Pero aunque no esté perfecto, la compensación por software hace lo demás. En este caso, tengo ya mi fondo y voy yo, en este caso, a tomar video. Voy a mostrar todas las imágenes y voy a agregar este fondo. Lo voy a hacer con el menú de los tres puntos y me va a preguntar. ¿Qué es lo que quiero? Una imagen dentro de la otra, pantalla dividida o pantalla verde o azul. Esto es lo nuevo. Le voy a dar pantalla verde o azul y automáticamente combina el fondo con la imagen. Y para el caso, le agradecemos aquí a nuestro alumno que nos sirvió de modelo para esta prueba. Se sustituye el fondo que ustedes hubiesen visto nada más acá. Mueve la mano, mueve la mano, mueve la mano, mueve la cabeza al lado, y a la otra. Con este. Noten cómo lo que está fuera del azul, que en este caso son esas paredes, no es compensado. Ustedes traten de hacer una toma lo más amplia posible para que le funcione. Y de esa manera pueden utilizar la nueva función de pantalla verde o pantalla azul para hacer sus creaciones o videos.